Muy buenas, ¿cómo están? El día de hoy desde acá los saluda Marichula y soy una youtuber uruguaya. Bueno, de más está decir que muchos extranjeros, pero muchos, están enamorados de México y últimamente estoy reaccionando a varios de esos videos y la verdad es que me llama poderosamente la atención cómo México capta el amor de tantas... Bueno, no me llama la atención porque yo sé lo que es México, lo pude comprobar en carne propia y la verdad que es un país increíble, no solamente por su historia, estoy revisando que estoy en el audio, no solamente por su historia, su cultura, su belleza natural, su gastronomía, su gente hace grande a México porque vos podés tener esas cosas de repente, pero que la gente sea fría, sea distante y en México es todo lo contrario, mi experiencia personal avala la calidez de los mexicanos, el amor, el respeto porque son personas muy respetuosas. Yo recibí, la verdad, que gente increíble que me fue a esperar al aeropuerto gente que me dio tours gratis, o sea, literal, me invitaban a todos lados para mostrarme su país, su cultura de una manera totalmente desinteresada y llena de amor, de cariño y la verdad que esas cosas se aprecian mucho, que no son cosas tan comunes que sucedan a veces me pasa que cuando voy a otros países me han dicho, Mari, ten cuidado con quienes te están ofreciendo su casa o con quienes te quieren hacer tours y todo eso y la verdad es que México nunca me planteé eso, nunca me planteé qué podía pasar yo tenía un teléfono, un chip, un whatsapp en realidad, en el que me hablaba mucha gente para darme regalos, para verme, para... bueno, yo estaba al palo esos días que estuve, al menos la primera vez estuve muy, muy al palo y no me dio el tiempo de pensar, de reflexionar, de sentarme y de... fue como muy rápido y yo creo que esas cosas que te da la vida fue un gran regalo para mí, sin duda pero a su vez también necesité procesar un montón de cosas que lo hice con los meses a los meses fui procesando, o a los años les diría yo que hasta el día de hoy voy procesando cosas que pasaron en ese 2019 y la verdad que estoy muy agradecida con el universo agradecida con ustedes, agradecida con las personas que me permitieron dar ese viaje tan hermoso y el segundo también y ver que la vida, chicos, la vida les cambia en un segundo la vida cambia tan rápido así que anímense a hacer lo que quieran hacer sin importar lo que van a decir los demás porque esa es una de las cosas que más rompe los sueños de las personas háganlo sin importar que digan aunque esas personas sean muy queridas por ustedes hagan lo que su corazón les dice porque de verdad estamos llenos de prejuicios y de cosas que nos limitan y en realidad la vida es mucho más fácil que eso y se los digo ahora que estoy estudiando por un examen y estoy re loca bueno chicos, me voy a achicar porque al fin y al cabo estoy como ahí filosofando de la vida tengo ahí todo cuadernola porque tengo un examen ahora en pocos días y estoy muy nerviosa, esa es la realidad pero bueno, vamos pasito a pasito ahí les pongo el video para que lo puedan ver es de una taiwanesa enamorada de México y la verdad es que me asombra la cantidad de culturas que atrapa México la cantidad de nacionalidades porque nosotros al menos en Latinoamérica bueno, Sudamérica principalmente lo digo en ese sentido nos criamos con todo el doblaje mexicano las series mexicanas el Chavo del Ocho las películas entonces es como que tenemos una admiración cuando escuchamos a alguien hablar justamente con diferentes expresiones mexicanas es como que te envuelve mucho te genera no sé, una ilusión muy grande entonces cuando no sé, ves que todas las nacionalidades españoles que rusos que estadounidenses italianos de todas las nacionalidades aman a México es impresionante lo que logra la gente yo creo que es un país mágico México bueno, vamos a ver lo que dice nuestra amiga taiwanesa que está enamorada de México tenía un amigo que estaba de intercambio en Taiwán y ahora de México me dijo ah, si quieres puede venir visitar lo vine y siempre siempre los mexicanos te dicen mi casa es tu casa la verdad que es un montón es un montón y en más en los tiempos que vivimos que alguien te quiera compartir con su hogar su espacio para mí mi casa es un espacio como súper reservado de protección donde es mi lugar seguro y cada vez me cierro más al mundo no sé por qué será la pandemia y todas las cosas que me han pasado quizás pero yo siento que es un espacio muy íntimo y que te lo ofrezcan es como abrirte tu corazón o sea, abrir su espacio todo lo importante para la persona siempre me llamaba la atención la cultura latinoamericana me gusta mucho que la gente aquí lleva mucha pasión y es tan alegre es cierto igual no es por nada pero el uruguayo es como más frío y un poquito más retraído no, no todos los uruguayos yo creo que el uruguayo es una persona bastante solidaria en general no digo que todos los uruguayos sean así pero siento que los latinoamericanos somos los más así como más fríos yo creo yo creo que el mexicano es mucho más alegre más dulce más vivaracho el brasilero también son como no sé como otro tipo de personalidades es logroso digamos ¿no? ay cada vez que pongo play no me pone y la riqueza cultural porque la gente me criticaba mucho en mi mismo país nunca me sentía encajada en mi propio país es algo triste ¿qué tipo de crítica? como por ejemplo bueno a mí me ha pasado que me han criticado mucho lamentablemente cuando fui más abierta acerca del tema de YouTube en los otros ámbitos que yo concurría me criticaron mucho y hasta se burlaron de mí pero yo nunca lo tomé a pecho de verdad pero después fui pensando ¿no? cuando más abierta fui y más conté y más abrí mi corazón peor me fue no digo que cierren sus corazones chicos pero hay que ver a quién uno se les cuenta las cosas o con quién uno se abre hay que tener esas precauciones que te las da el tiempo y uno va aprendiendo hacia dónde llevar su energía a mí me decían ¿pero qué te crees que sos mexicana? ¿qué te metes con México? en mi país ¿no? no estamos hablando de los mexicanos todo lo contrario México siempre fueron flores siempre fueron Mari gracias por reaccionar a México por reaccionar por lo que te gusta México y siempre me tomaban el pelo acá es como ay ¿qué te pensás que ahora que sos mexicana? este vende patria de todo me han dicho pero de todo che y ahora que subís cosas de México ¿qué te pasa? cosas así digo el mundo es libre yo puedo subir lo que a mí se me cante la gana eso para empezar eso la libertad es libertad justamente por eso cada uno puede hacer con lo que con su cuerpo con su energía con su tiempo lo que quiera mientras no perjudiques molestes hagas daño a otra persona ya está bueno moleste es imposible no molestar a alguien porque siempre que te expongas en algo a alguien le va a molestar que vos estés ahí ¿por qué? sus razones tendrán serán personas bastante jodidas en su vida etcétera pero eso yo no entiendo ese recelo de que bueno no voy a decir que casi digo el nombre personas muy cercanas no querían que yo fuera a México que me decían que me iba a pasar esto que me iba a pasar lo otro todo a partir de noticias algunas sí reales y otras fake o cosas más que se creaban en su mente que otra cosa yo sé que lo hacían desde la preocupación de que yo estuviera bien yo fui solita a México dos veces y acá estoy y conozco varias chicas que han ido solas a México y acá están perfectamente las cosas te pueden pasar en cualquier parte del mundo si vos te cuidas si no estás exponiéndote igual te puede pasar cuidándote pero uno tiene que evitar las situaciones complejas la verdad que siempre estuve acompañada en México no me puedo quejar y de personas que no conocía entonces fue como algo muy increíble quizás hoy por hoy iría con más personas no iría 100% sola porque además necesito gente que me ayude pero y además yo quiero compartir con mi gente quiero que vean lo que a mí me gusta que conozcan este hermoso país y sí la verdad que cuando creí que me iban a apoyar no sé cuando uno comenta y comparte lo que le pasa pensás que te van a apoyar y todo lo contrario a mí con este caso mejor dicho en este caso me desfenestraron incluso se burlaron de mí se hacían perfiles fake agrediéndome amenazándome y bueno todo un tema que después si quieren otro día les cuento hasta estuvo la interpol mezclada después les contaré es muy gracioso esa etapa de mi vida fue muy graciosa por la manera que me he visto porque me gusta maquillaje como muy latina y te critican porque te pone mucho maquillaje porque te viste mucho algo así porque preguntas mucho porque tiene muchas opiniones yo no digo que uno ande por la vida sin aceptar ningún tipo de crítica pero sí saber poner los límites a las personas cuando no te digo enfrentarlas y hacerles daño o sea generar un enfrentamiento y menos a golpes ni verbal ni nada pero sí poner límites quizás verbales pero con mucha educación y con mucho respeto cuando alguien te está empezando a decir cosas así de la nada bueno bye esa persona no la veo nunca más en mi vida de ser posible y si uno enfrenta a esas personas todos los días te las tenés que bancar bueno de a poco ya no darles pelota yo estoy media sorda es una realidad que es genético tengo que tratarlo bien me han analizado los oídos no tengo tapones no tengo nada estoy perfecta pero escucho muy poco hay ondas ciertas frecuencias de onda que yo no escucho y literal también me ha servido de excusa para no darle pelota a algunas personas entonces como no les contestás y como no escuchás ya les jode tener que repetir la misma malicia otra vez la misma maldad ya como que se les van las ganas y así vas disminuyendo el poder de esas personas que en realidad el poder es tu atención y si vos no le estás poniendo tu atención ya está una cosa de enfoques pero si hay un tema de no sé de no respetar las culturas y eso se llama xenofobia odio al extranjero que sucede lamentablemente en todos lados yo he escuchado algunos comentarios de mis compatriotas bastante lamentables y nos olvidamos que somos seres del mundo chicos a ver la mayoría de los que estamos acá en Uruguay en Argentina en todas partes somos descendientes de españoles de italianos lamentablemente en menor medida de afrodescendientes o sea hay como como que no somos autóctonos de acá chicos esa es la realidad no somos charrúa la mayoría la inmensa mayoría muy poquita descendencia debe haber charrúa es la realidad entonces es como que no somos los dueños del mundo no podemos no podemos controlar eso y tampoco cuál sería el punto de eso simplemente nuestra vida es finita y en 100 años ya no vamos a estar acá ni ustedes ni yo chicos no vamos a estar acá directamente y probablemente ni nos recuerde nadie nadie o sea a no ser que hagas algo te van a recordar por ese hecho pero no como vos fuiste como persona es muy difícil así que disfruten la vida y hagan lo que realmente les gusta porque el tiempo va a pasar para todos y todos estamos en un tránsito momentáneo en este mundo me gusta la gente acá sabe curarse como tiene una actitud muy positiva la vida aunque están en una mala situación sabe cómo afrontarlo con una actitud positiva que saben que pues todo lo malo pasará claro pues la primera vez que visité México no hablé nada de español pero me enamoré me enamoré de la tierra de la gente de la cultura de la comida de todo entonces me puse a estudiar español y me fue muy bien entonces habla muy bien español esta chica literal habla súper bien aquí estoy justo ¿cómo aprendiste español? ¿qué tan difícil fue? de hecho siempre siempre he tenido un don de idioma desde muy chiquita entonces ya habrá muy bien inglés como a los 12 años o algo así entonces cuando me puse a estudiar español de hecho aprendí con inglés y luego aprendí francés con español así va pero esta chica pero esta chica es un bocho lo que tiene México es que te atrapa y tenés ganas de irte a vivir a México es literal esa sensación de no querer irte yo estaba en el aeropuerto de Ciudad de México y no me quería ir era como esta es mi casa ¿qué estoy haciendo? pero bueno cosas de la vida uno tiene que volver a la vida uno tiene que volver a donde le come porque es la realidad uno tiene que estar donde tiene su trabajo y en ese momento fue como ay se me partió el corazón en mil pedacitos además hubieron personas que me fueron a despedir al aeropuerto y fue como ay entonces vaya a saber si los voy a volver a ver en mi vida o qué va a pasar con ellos en unos años yo soy como muy de pensar en esas cosas me como la cabeza viste como sobrepensando digo ay estaremos bien todos cómo estaremos no sé son esas cosas que medio sentimental pero literal el mexicano la persona adecuada ideal para cuando estás en una situación compleja cuando estás en una situación desanimado que estás desanimado que estás apesadumbrado a mí los mejores consejos me los dieron mis amigos mexicanos literal bueno varias veces que me pasaron cosas en youtube que estuvieron ahí conmigo Mari esto lo vas a superar como superaste otra cosa y lo vas a salir adelante y ahora no te estreses ahora estás mal bueno pasaste momento vivilo con sentí el sentimiento vivilo y después vas a volver a estar bien acuérdate Mari y tal cual como ellas me dijeron sucedió y también otra cosa que me pasó es que descubrí el tema descubrí no ya conocía pero empecé a tener mayor conexión con el tema de los números sagrados y los arcángeles y todo eso un día yo estaba íbamos en un taxi con un amigo y un taxista no me acuerdo qué fue lo que vio mi amigo del taxista creo que una estampita de un arcángel o algo y él empezó a decir que veía secuencias de números por todos lados y yo y esta conversación qué onda y empezaron a hablar de los arcángeles y que vos tenés un arcángel según el día que hayas nacido si es lunes es tal si es martes es tal si es jueves es tal y así y yo digo qué le pasa a estos digo de qué están hablando ay dios chicos esa charla me me quedó tatuada a fuego porque desde ese día o sea un poquito más adelante quizás quedó en mi mente eso de los números y no dejo de mirar números mágicos no dejo de mirar uno 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 horas espejo estoy como chicos literal yo si lo cuento no me creen veo números espejo todo el tiempo y eso fue en México eso inició en México literal ay sí oye a ti que español el de qué país es el que te cuesta más trabajo entenderlo diría que centroamérica o sea dominicanos cubanos sí porque no no se articulan mucho cuando hablan y al principio los argentinos uruguayos también pero después fue como una semana ya oye ¿cómo hablan los dominicanos? los dominicanos es de quiero que mani sí hablan como este dembow creo que en general la gente acá hacen las cosas muy a su gusto y en mi país es más bien como que necesitamos seguir autoridad necesitamos seguir reglas entonces no existe tanta individual pero acá la gente dice ahorita no quiero trabajar no trabajo voy a tomar un café en mi país no es así claro son como países mucho más estrictos estamos hablando de que claro son otra forma de ver es como mucho el tema de la rentabilidad que las personas son como nada máquinas de producir y no digo que acá no lo sea pero quizás si la gente quizás se toma esas libertades en mi trabajo no es así en mi trabajo es una cosa al menos yo me lo tomo así después estoy con un estrés chicos que me salen brotes en la piel y todo eso pero bueno tengo que encontrar el equilibrio que encuentran ustedes sí o sea tú escondes tus deseos personales para cumplir como una meta más grande de por ejemplo de tu familia de tu empresa o de tu sociedad pero acá no yo voy primero yo soy la prioridad de mi vida pero creo que así es correcto o sea no debe ser así en mi país está muy mal que siempre son muy represivos de sus sentimientos sus necesidades personales o sea tampoco tan extremo pero sí algo en el medio exacto algo en el medio sí me encantó esta chica qué cabeza ¿no? qué piba inteligente como con las ideas bien puestas muy reflexiva y que hizo como una supercepción ¿no? un resumen de lo que ella percibe de cómo son los mexicanos y literal yo coincido eso del trabajo no sé no, no lo he percibido porque claro no he convivido con mexicanos a tal punto de entender eso o de ver eso principalmente pero me parece un gran aporte lo que ella nos dice lo que ella nos cuenta la forma el contraste cultural entre Taiwán y México o lo que ella ve en los latinos en general porque también dijo que conocía otras nacionalidades y mencioné la uruguaya no puedo creer que nos tengan en cuenta porque por lo general siempre me preguntan si soy argentina y también me han preguntado si era mexicana y fue en Europa que me preguntaron en Londres si yo era mexicana también me preguntaron si era brasileña o sea literal esas son las tres nacionalidades que me han preguntado no me han preguntado otra y un día hablando portugués me preguntan me preguntan qué otro idioma sé y empecé a hablar español y me dijeron ay habla bastante bien español y me lo dijeron en portugués y bueno literal no quise aclarar no sé qué idioma pensaron que hablaba igual capaz que pensaban que inglés pero como no hablé en inglés quedó perfecto chicos la verdad es que es muy interesante ver estas experiencias de diferentes extranjeros viviendo en México compartiendo cómo han experimentado esto cómo han vivido qué han sentido cuál ha sido su percepción al respecto me parece que es un contraste y un choque cultural que nos ayuda a crecer que nos ayuda a ver otros lados que quizás no vemos ensimismados en nuestro trabajo y en nuestra vida cotidiana y bueno la verdad que todo lo que sume sume ayuda a mejorar así que bueno chicos gracias por verme gracias por estar acá síganme en Instagram y en Twitch que soy Marichula ok y no se olviden que los amo demasiado así que nos vemos próximamente con otro video bye